El incendio en una fonda en Santa María, Coyotepec, movilizó al tren de auxilio de bomberos que durante más de una hora trabajaron para controlar la situación. Valeriano Carrizosa Cruz dijo desconocer las causas que originaron el fuego y que dejó considerables daños materiales. El tren de auxilio de bomberos que participó en las tareas de combate al fuego, retornó a su base luego de asegurarse que no había riesgo de que las llamas avivaran. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas. MBM Televisión.